El nom! Poquitito en la mano, hacemos la bomba! Poquitito en la mano, hacemos la bomba! Eso! Y vamos a bailar! No dejemos la bomba más arriba, no dejemos la bomba! Y aunque no vuelva a dar un punto, no dejemos la bomba más arriba, pero vamos más arriba! Eh, 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 eh! Y para, 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 para! ¡Voy a un hombre! ¡Cállate! ¡Voy a un hombre! ¡Cállate! ¡Voy a un hombre! ¡Cállate! ¡Voy a un hombre! ¡A un hombre! ¡Voy a un hombre! Los sonderinos, los sonderinos, los sonderinos con firmas arriba y el casero, el divorciado. El cachulo! ¡Hasta la vida,��! Y seguimos bailando. invitamos a bailar y a gozar y esta noche las mirecia por su teles rukente Puyo, más plaza, hermano. Puyo, más plaza, hermano. Puyo, más plaza, hermano. Vaya, gozando, vaya, gozando. Y todo esto es la gente de San Romero. La gente de Puyo. Eso es la gente de Capitano de Quito. La gente de Seno. Y con la guía se ponen así, se votó. Vamos, 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 vamos. Eso, con las manos, con las manos, con las manos, arriba. Con las manos, con las manos, arriba. Con las manos, con las manos, arriba. Ya estamos, ya estamos. Y donde se va la botellita pizza la gente que está tomando. Arriba la botella, vea. Ahí están los linteros en la bota de Pila. Sorry. Así. Hey. Calle el equipo rumbo comando. Pusy bullina, picuita Y a la niente hay una Y a la niente hay una Y a la niente hay un rojo Pusy bullina, picuita Y a la niente hay una Y a la niente hay una Y a la niente hay una Y su marca, su noña Y las mamitas arriba Y la pelotá, palitas arriba Todavía no hay una pata por más arriba Por sus manos, sus manos arriba Con las manos, con las manos, arriba. Con las manos, con las manos, arriba. Enrío, enrío, enrío. Sentemos, sentamos. Y que viene la vida de Dios. Ven, y y y y y y. La pupecha, la pico, la pico, la pico, la pico, la pico, la pico. Eso. Fui, fui, fui. Y dónde está la parejita más alegre, arriba. La mano. Eso. Y con alegría, con alegría se baila Ecuador. Y dónde está la mamita arriba, la mamita arriba. Se ve mucho con las manos arriba. Estamos las arriba, estamos las arriba, estamos las arriba. Que suene, que suene. Y invitamos a bailar y a pasar esta noche. Y a tu pelo, con... Y a tu pelo, con... Y a tu pelo, con... Y a tu pelo, con el camino. Conquistando por las pones, enrío. Y a tu pelo, con el camino. Eso. Y con alegría se baila. Y a tu pelo, con las manos, arriba. Con la mano, con la mano, arriba. Y a tu pelo, con la mano, arriba. ¡Suscríbete al canal!